Hola, Facu, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena todavía? ¿Vos dónde estás ahora? ¿Cómo lo venís llevando todo esto que está pasando? Bueno, estoy acá en Córdoba, un poco más liberado que ustedes, ahí en Buenos Aires, creo. Bueno, bastante, pero nada, encerrado, no haciendo muchas cosas, por lo menos lo que yo hago. Todavía no se puede, pero bueno, hay que llevarla de la mejor manera, hay que estar predispuesto, no queda otra. Así que, nada, más no se puede hacer de lo que estamos pudiendo hacer. A medida que nos vayan liberando, iremos pudiendo ponernos en práctica, ¿no? Yo estoy con un proyecto de trabajo individual con el basque, acá en Córdoba, en una canchita hermosa que tengo alquilada, y entreno fundamento a todos los chicos. Pero bueno, hoy todavía no se puede hacer esas cosas. Así que trabajando todo por Zoom, ¿viste? Subiendo cosas ahí, Instagram, las redes sociales, trabajos individuales, y no más que eso. Muchos Zoom, muchas charlas, ¿no? Muchos vivos por Instagram. Sí, hay que, una nueva moda, una nueva modalidad, nos abrió un nuevo camino, algo que no estaba pensado. Y bueno, se va a pasar, me tocó hacer un Zoom con el chico de Rosario, Sub15, es Club Gimnasia de Grima, y trabajamos Zoom, enseñando fundamentos, algo impensado para mí, tiempo atrás, y hoy una realidad. Así que bueno, bienvenido a las redes sociales, Zucasqui. Difícil implementarlo todo esto nuevo, no solo para vos, digo, para muchos que trabajan, o mismo del lado nuestro, del periodismo, implementar todas estas tecnologías para seguir de alguna manera, trabajando y poder llevar a cabo todo lo que uno hacía diariamente hasta que pasó todo esto. Y sí, es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Uno tiene también un compromiso con los chicos que uno entrena y enseña. Y bueno, yo también tengo la suerte de tener a mi hijo que juega al basquita en casa, entonces lo pudimos hacer con él, de entrenar todos los días, y aparte hacer los videos para pasarle a los chicos principalmente, a los alumnos. Y bueno, a partir de eso, tengo muchos entrenadores amigos en distintas ciudades, y empezaron a volar los videos, y así empezaron a entrar a distintos lugares, Rosario, Galve, por todo el interior de Córdoba, y eso puede abrir una puerta más, ¿no? De motivación, de trabajo, de voluntad, de hacer algo diferente, y que también tiene que ver con el aprender y el enseñar. Totalmente. Bueno, ahí les estaba contando a los que se estaban uniendo al vivo que ayer se emitió el documental de Independiente General Pico Campeón de la temporada 1995, y justamente te convocamos a vos para charlar un poquito sobre lo que fue este documental, qué te pareció y cómo lo viviste vos siendo uno de los protagonistas junto a Esteban de la Fuente y Tino Sulberti, que también estuvieron participando en este documental que se emitió ayer por la guía Contenidos. Bueno, en realidad yo vengo con esto desde el día que vos hiciste la entrevista a Esteban y al Chino, con permanente recuerdo, la semana pasada fue toda una semana de hacer vivo con la gente Independiente, un día me tocó a mí, Chino, Esteban, Mario, Pablo Lamare, ahora se armó un grupo hermoso de WhatsApp entre todos los jugadores, hicimos un Zoom, después de 25 años, y nada, nos revivió la historia, nos puso a pensar en las cosas que nos tocó vivir, de las buenas cosas que nos tocó vivir ese año, y los recuerdos vinieron a flote, a una sensibilidad muy grande, y bueno, nada, recordar cosas tan hermosas que pasaron hace tanto tiempo y que pusieron a una provincia, porque en realidad nosotros vivíamos en Pico, pero fue una provincia que estuvo atrás, era pasar por todas las ciudades o por todos los lugares que nos invitaban y ser bienvenidos, y gracias al Vasque y gracias a Independiente. Sí, justamente de todo esto, de cómo se vivía en la ciudad y en Pico, se habló mucho en el documental sobre esa situación, que venían de todos los alrededores, a ver los partidos, de lo que significaba también ir a jugar de visitante, en esos momentos y en esa década, que también Independiente comenzó a marcar en lo que fue la década del 90. Bueno, sí, en realidad, en esa época, cuando yo llego a la Pampa, en realidad en Independiente siempre fue gente, pero en los dos, tres, cuatro primeros años, la cancha de locales estaba llena, y cuando veníamos, tenía un ejemplo, jugar con Atena de visitante, no la regular, que iba gente, pero sí en los play-offs, llevaban 500 personas, había 500 pampeanos, o íbamos a Ferro a jugar con Ferro, y aparecían 500 pampeanos que estaban estudiando en Buenos Aires, y no solo eran de Pico, eran de Santa Rosa, eran de Quemu-Quemu, de distintas ciudades de la Pampa, alentando al equipo, y eso, eso en la época nuestra, de esa época, pasaba muchísimo, más en los lugares chicos, como era Pico, como era Independiente. Bueno, y al comienzo del documental, también plantean, o cuentan, obviamente, que ustedes en su primera temporada, en la Liga Nacional, con Independiente, llegan a una final, con Peñarol, y justamente del otro lado, estaba Esteban de la Fuente, quien después se sumaría, a su equipo, a Independiente, y todo este recorrido, también me imagino que, ese haber llegado a la final, y después volver a jugarla, justamente marcaba esto, que te decía recién, este impronta Independiente, y el ser protagonista, dentro de la Liga Nacional, en ese comienzo, de los 90. Sí, el primer año, Mario armó un equipo, de todos estos hombres, pero con dos americanos, que para mí, fueron una de las mejores duplas, que hubo en la Liga Nacional, que fue Melvin Johnson, y Mike Wilson. Y a nosotros, se nos va Michael, en la final, nos quedamos sin Michael, el jugador, que marcaba el temperamento, del equipo, el jugador, clave, en la estructura del equipo, clave, clave, más en ese equipo, que éramos todos estos hombres, más allá de haber llegado a una final, los dos extranjeros, eran los dos, baluartes, junto al chino, que es Omar, o Aldo, pero ellos dos eran, el temple, el equipo, y a nosotros, se nos va la final Michael, que si no, hubiera sido una final diferente, pero a lo mejor, también hay una cosa, que yo pensé, y a lo mejor, si Mike no se hubiera ido, y nosotros, hubiéramos perdido, o hubiéramos ganado, a lo mejor, el año siguiente, Esteban no hubiera venido, porque Esteban, juega en el mismo puesto que Mike, y vino a reemplazar a Mike, más allá que se fue a Hernán Trentini, y bueno, por algo pasan las cosas, para nosotros, haber llegado a la final, perderla, no fue un dolor, porque llegamos, jugando un excelente basque, y nos tocó llegar a la final, nos tocó, ganó un gran equipo, a lo mejor, si hubiera estado Mike, la pelea hubiera sido más pareja, obviamente, hubiera sido diferente, pero bueno, nada, vino el mejor, al equipo, le metieron la pieza exacta, para terminar de hacer, el rompecabezas, que era el cabezón, de la fuente, a mi entender, el mejor jugador, en cuatro, cinco, seis años, seguidos, consecutivos, la liga fue él, y para mí, el mejor tres, que me tocó jugar de compañero, un crack en todo aspecto, no solo en la cancha, sino afuera, donde, sin decir una palabra, hacía todo lo que tenía que hacer, para que el equipo gane, eso era de la fuente. Muy buena descripción, y bueno, y hablaste obviamente, de Mario Guzmán, la cabeza, ¿no?, del armado también, de esos equipos, y de lo que fue, el campeonato, ¿no?, de ustedes. Bueno, en realidad, Mario, creo que, era la cabeza, técnica, una persona, que supo, armar el equipo, junto a la dirigencia, que en ese momento, era Germán Bacaro, y de, traer las personas, adecuadas, y lo que yo creo, que lo principal, que nosotros entendimos, desde el primer año, en adelante, porque a mí me tocó, hasta siete años, en La Pampa, cuatro, cinco años, con Mario, es que, Mario siempre trajo jugadores, que, o en ese momento, nos encontramos, pero eran jugadores, que, que pensaban más, en el equipo, y en el ganar del equipo, que en el individual, no hubo, cuestiones de ego, o de uno ser más importante, que el otro, creo que, que esa parte fue, muy buena, de parte de Mario, de inculcarnos, que el pase, era parte nuestra, y entonces, todo el mundo, se pasaba la ola, todo el mundo, sabía que tenía que hacer, en cada momento, obviamente, que llevó un tiempo de trabajo, pero desde el primer, cuadrangular amistoso, nosotros, nos pasábamos la pelota, y jugábamos para, que mejor esté, y aprovechamos, lo que, lo que nos daba el equipo, en ese momento, y ese era, bueno, obviamente, que era Mario Guman, la cabeza. Claro, y, creo que Chino, lo menciona también, en un momento, de los once partidos, de playoff, que jugaron, que ganaron diez, fueron pasando, todo lo que fue, cuartos, semis, y la final, obviamente, con, con Olimpia, me gustaría, que nos recuerdes, creo que en un momento, no sé si, si vos o Esteban, nos cuenta, que tuvieron que concentrar, en un hotel, fuera de pico, en la final, cómo, cómo fue eso. Bueno, en realidad, los playoff, el equipo ese, arranca más o menos, no más o menos, arrancó, ahí, normal, pero Esteban, no estaba 100%, venía con una lesión, o se lesiona, en un tendo de Aquiles, entonces Mario, lo cuidaba, y lo cuidaba bastante, lo iba poniendo, sacando, junto con Eduardo Petri, y el kinesiólogo, para recuperarlo, 100%, sin tener que, que pararlo, bueno, cuando el cabezón, se recupera del todo, y entra a entrenar normal, y ya está la par nuestra, el equipo agarró, una manera de jugar, muy, muy difícil, de, de, no muy difícil, muy buena, en el sentido del juego, y, y bueno, todos sentíamos que, que era muy difícil ganarlo, y eso pasó cuando arrancamos los playoff, que cuando arrancamos los playoff, nosotros íbamos a todos lados, ganábamos el local, íbamos, y siempre ganábamos uno, y eso fue de once, ganamos diez, nadie nos, nos decíamos entre nosotros, ni mu, esto no se hablaba, pero se sentía, que lo que planteaba el equipo, y cómo jugaba el equipo, era muy difícil, que nos ganen tres partidos seguidos, algún equipo, y bueno, con respecto a eso del hotel, sí, paramos en, nos llevaron a dormir a un hotel, que quedaba en la ruta, en una estación de servicio, siendo como para Santa Rosa, la noche anterior, para descansar, y bueno, fue una noche muy, de mucha ansiedad, muy difícil de, de dormir, viste, muy, muy difícil, porque bueno, las ganas de jugar, y la ansiedad que había, en todo el ámbito, no solo en los jugadores, en todo pico, la pampa, todo el mundo, atrae el equipo, y bueno, dormimos poco, nos levantamos, desayunamos, no me acuerdo bien, si fuimos a tirar el aro ese día, o vimos video, pero la seta fue muy corta, con Esteban, nos despertamos cuatro o cinco veces, esa noche, y no dormíamos, y bueno, no se duerme, no, no, no se duerme, y de la ansiedad que uno tiene, tampoco se refleja en el cansancio, porque si vos no dormís una noche, el otro día tenés que jugar, normalmente estás cansado, pero las ganas, la motivación, la sensación de que el estadio iba a explotar, y es lo que pasó, te lleva a que vos estés mil puntos para el partido. Ahí decían, gracias por ponernos en la historia de la liga, desde el Instagram de Independiente, bueno, muchos mensajes, agradeciéndote, ¿qué sentís cuando te recuerdan todo esto? O ahora que quizás estuvo también, por la situación, el contexto en el que estamos recordando un poquito toda esta historia, ¿qué sentís como jugador, como profesional, como ex jugador, y con seguir vinculado al básquet, cuando te llegan todos estos comentarios, y recuerdos de lo que fuiste y lo que sos para Independiente y para la liga también, ¿no? Bueno, es una actitud hermosa, primero, segundo, es muy emocionante, tercero, yo viví siete años en pico, lo tomé como propio, a la ciudad, a los amigos, a la gente, tengo meijado, tengo amigos en todos lados de La Pampa, me han tratado de una manera muy buena, es muy gratificante, un agradecimiento, creo que uno cuando pasa, y pasan los años, uno le da más valor a lo que pasó, y para mí, que hayan pasado 25 años, es como que volví a esa historia, a esta etapa, fue mi único título en la liga, también me marcó mucho, no me lo olvido, está permanentemente en mi cabeza, ese partido final, cuando meto el triple de mitad, de antes mitad de cancha, de una línea a la otra, esas son sensaciones, que son muy difíciles de olvidar, y más de recuerdo de la gente, el otro día cuando hicimos el video, con la gente independiente, había casi 200 personas, y bueno, es hermoso, y si hoy, no hubiera estado esta cuarentena, o la pandemia famosa, hubiéramos estado, a lo mejor este fin de semana, en pico, porque hubiera habido un partido, con todos los jugadores, y hubiera habido una cena, recordando la historia, y bueno, eso es lo lindo del deporte, recordarte después de 25 años, con gente amiga, y 20 temporadas, ¿no? en la liga nacional, ¿es su casquí? Sí. No me acuerdo bien, pero fueron muchas, la verdad, que eso sí, tengo presente, la carrera que hice, viste, los años que jugué, debo de 30 años al básquet, jugué 20, 22 años en la liga nacional, me crié en la liga nacional, por el básquet, formé mi familia, por el básquet, conocí muchísimos países, que fue por el deporte, si no hubiera sido basquetbolista, a lo mejor no lo hubieras conocido, jugué mundiales, jugué panamericano, y bueno, eso te lo da el deporte, mirá las cosas lindas que uno vive, ¿no? Y en tu rol ahora, que me comentabas justamente, de entrenador, y de tus campos, y de tu trabajo con jugadores, el trabajo personalizado que haces, ¿cómo intentás transmitir? Porque bueno, vos, Zucaski, vas de la liga nacional, gran trayectoria, ¿cómo se transmite todos esos conocimientos hacia otros jugadores, de todo lo que vos aprendiste en tu carrera? Bueno, en realidad esto surge porque yo cuando volví de Brasil y empecé a trabajar de técnico, el Turco Ardu me llama de asistente, ¿viste? Y una de mis funciones era el trabajo personalizado, el trabajo individual con los jugadores, todo de fundamento. Sí. Y bueno, después agarré a algunos chicos, y después me fui a ciclista, me fui a ciclista, me fui a Patagón, y cuando vuelvo, Martín Cabrera, que lo debes conocer porque jugó la liga argentina, me llamó, si no lo quería empezar a entrenar fundamento. Y bueno, ahí empecé con él, después me llamó un papá, después me llamó otro papá, después me llamó otro papá, esto hace un año y medio atrás, y ahí empecé a sumar chicos de los 12, 13 años en adelante, y a entrenarlos, trabajando todo perfeccionamiento y mejoramiento individual de los chicos. Obviamente que yo lo que estoy haciendo es poniendo en cancha todo lo que yo aprendí durante todos mis años, y buscando conocimiento con gente que ya lo hace en la NBA, en Estados Unidos, porque obviamente que hay cosas que busco, miro internet, miro Instagram para ir aprendiendo y poniéndome al día, y trabajando en eso, que es lo que me gusta, y sigo ligado al básquet, creo que una función hermosa y que hoy en la liga nacional o en la liga argentina no se usa, que sí se usa en Europa y sí se usa en la NBA, que es tener una persona para mejorar los jugadores individualmente, no hace scouting, sí trabaja individual sobre los jugadores, sea el que sea, y bueno, es algo que me apasiona y siempre me gustó, y hoy me puso en otro lugar siguiendo ligado al básquet. Bien, bien, bien. Bueno, Facu, te quería agradecer por estos minutitos que nos diste para charlar sobre el documental de ayer, agradecértelo nuevamente, y bueno, decirte que ahí están todos los comentarios de mucha gente que se sumó también agradeciéndote de Independiente por el título que le diste a la gente de Pico. Bueno, no, gracias a vos primero por llamarme, para mí fue un placer, siempre estoy a disposición, he sido un jugador importante de la Liga Nacional, y ser parte de la Liga fue muy importante para mí, para mi familia y para todos, espero que la Liga cada día esté mejor, y te mando un beso y gracias por haberme entrevistado o llamado.